Siempre me he considerado un futbolista de antes. Me encanta mi pasado en la cantera del Atlético y antes en el Rayo 13 y antes en el Marius Holanda de campos de cemento a campos de tierra y piedras y charcos. Con los balones mi casa que pesaban 10 kilos para un niño que pesaba casi menos que el balón, a mí todo eso me ha curtido. Yo ya vi al Rubito con el 9 que le sobraban mangas de camisa por todos los lados que aquel día hizo 7 goles y dije, este es bueno y tal. Y yo se lo digo a él, digo, si tú te crees esto, tú vas a ser profesional porque tienes muchas cosas. El Atlético de Madrid Cadete ha ganado en Italia la NICAP, algo así como la Copa de Europa de Clubes. Son chavales de 14... El Atlético de Madrid le hace un contrato, le blinda, le mete una cláusula grande porque le querían fichar todos los grandes de Europa y fue cuando le gasta petón en Bahía Internacional. Bahía tenía una pauta que era inflexible hasta que la excelencia acabó con la inflexibilidad. Y esa fue la única razón por la que Bahía rompió su norma, de no representar jugadores menores de 16 años. ¡Fernando! ¡Fernando! Aquí tenéis, ahí tenéis, Fernando. Y Fernando. Bueno, ¿y más? Torres. ¿Ha visto hasta ahora al mejor Fernando Torres o lo mejor tiene que llegar todavía? Hombre, nunca se sabe, ¿no? Eso depende de las circunstancias que se den, pero bueno, tú siempre quieres llegar un poco más y... De momento, pues contento con lo que estoy haciendo, pero sabiendo que aún se puede mejorar. El goleador del campeonato frente al portero que no ha recibido un solo gol. Ser o no ser el lanzamiento, gol. Gol de España. Gol de Fernando Torres. Hombre, a mí me encantaría debutar en el primer equipo, pero bueno, cada cosa a su tiempo. ¿En el Atleti o en el Madrid? En el Atleti, en el Atleti. La primera vez que vi Fernando en este campeonato de Europa, sub-16 en Inglaterra, y me quedé sorprendido. Y fue increíble, me acuerdo como se, oi, oi, muy tímido, Fernando, un niño, y yo me acuerdo que le ha dicho, ¿Sabes por qué estás aquí? Y yo, no, 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 que vas a empezar a entrenar mañana, cuando vas a ver aquí, pues, estás preparado, ¿no? Sí, sí, sí. El choque tendría que ser brutal, se podía asustar, se podía, pero no. Ha demostrado desde el primer día el carácter. ¿Qué? Tímido, humilde, pero los tengo así desde niño, ¿no? Yo ahí sí que estoy en una nube. Era solo un entrenamiento, pero era el inicio. Estaba a la hora que me dijeron, me senté en mi banco, en la esquinita, sin decir nada, ni siquiera tenía ropa. Le pregunté al utillero que me dio dos gritos y me dijo, pues, cójala de ahí, lo que puedas. Yo entro, le veo sentado ahí en una esquina del vestuario, callado, apocado, en silencio. Y digo, ¿qué pasa, Fernando, tío, que esto es el Atlético de Madrid? Y ese fue nuestro primer encuentro. Tenía brillo en los ojos, tenía hambre, lo que siempre ha sido él, un chico con una ambición sana, fabulosa. Hombre, yo creo que cuando sales al campo no piensas que estás solo empleado en segundo, lo único que piensas es ganar. Y te metes en el partido y solo piensas en eso. Pero, bueno, a mí me ha tocado jugar en segunda, empezar en segunda, y yo creo que me va a venir bien. El día de mi debut hay algo especial. Se ve cuando salgo al campo y la ovación que yo tengo sin haber hecho nada. Recuerdo el calor, la sensación de sequedad en la boca y sobre todo el ruido, el ruido del calderón desde dentro. Se crea un vínculo diferente, especial. Empieza a sonar diferente cada vez que yo cojo el balón. O sea, ¿en qué momento tienen tantas ganas de ver a un niño que seguramente nunca hayan visto jugar? Yo creo que en esa época se junta la necesidad de un nuevo ídolo que traiga esperanza. Y de alguna forma creo que siempre me han visto como cada uno de ellos, porque al final era lo que era. Un niño que estaba en la grada sentado tuvo la oportunidad de salir al campo y correr y luchar como lo haría cualquier aficionado que lo hace con la garganta. Yo lo podía hacer en el césped. ¿Fernando y Raúl? Bueno, hombre, para mí, Fernando, ¿qué voy a decirte? Y además lo va a demostrar. Gracias. 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 Gracias.